Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando a la ciudad ¿Por qué te vas? Hoy como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas mi pasada ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarán Me olvidarás, junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penura de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que faltaron por vivir Se dormirán Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Vuelves Juget Ligo C Ligo T Uno Illuminum